Para nosotros es un orgullo cuando la Federación Aragonesa se puso en contacto con nosotros para solicitarnos el hacer la Gala aquí en Alcañiz. Para nosotros es un evento muy importante, date cuenta que vienen atletas de carácter internacional, campeones de Europa, atletas aragoneses que han estado yendo por todo el mundo, entonces para nosotros es un orgullo celebrar este tipo de actos aquí y en el marco del teatro, pues muchísimo más. En esta gala lo que vamos a reconocer son campeones de España, campeones internacionales, récords nacionales, récords a nivel nacional, no solo a los atletas sino también a los jueces que hacen una gran labor, entidades públicas, entidades privadas, jueces, entrenadores, clubes, muchísima gente, unos 70 premiados. Sí, sí, desde luego, para mí es un orgullo, es la primera vez que me conceden este premio y bueno, con mucha ilusión. Pues nada, me toca dar el salto a la cautelaría absoluta, me detenía el campeonato de Europa sub-23 de cross en tres semanas pero me he desionado de la rodilla, entonces no voy a poder estar y entonces ya la idea es eso, recuperarme lo antes posible para este año ya dar el salto a la categoría absoluta y hacerlo lo mejor posible. Sí, sí, fue un año bueno, llevo tres años como atleta veterano, pasé ya de 35 y entonces he ganado tres veces seguidas el campeonato de España y el galardón o el reconocimiento que hoy se me da es por ese nuevo título de campeón de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!